A mis hijos no nacidos les debo una disculpa. Me lo he vivido yo todo, hasta mis cuarenta y nunca. Jeremías, Paula, Nico, no sabréis lo egoísta que ha sido vuestro padre, chupándose él todo el tiempo, con sus musas y sus viajes. Ahora aquí solo, lamentándome la mente en mi mecedora de chustas, contesto en silencio a casi todas vuestras preguntas. Esto fue Camboya, y esta se llama Susa, y esta sería vuestra madre de no haber sido yo tan hijo de puta. A mis hijos no nacidos les debo una disculpa. Me lo he vivido yo todo. No les conoceré nunca. Gracias por ver el video.